TNU AHAVAM TNU AHAVAM TNU AHAVAM LOMIL JAMA Esta canción tiene cuatro palabras. Toda la canción son cuatro palabras. Dar amor, no guerras. ¿Qué más les puedo desear desde este medio desoriente? Estamos yendo a Ilat, tal vez el lugar más lejos posible de la guerra en el norte, pero el más cerca del corazón, porque nos encontramos con Tea, con Yuval, con Sivan, Cindy y yo. Vamos a hacer un picnic en la playa para festejar este año nuevo con el deseo de dar amor y que no haya más guerras. Inshallah.